En la que es Martes 18 De diciembre Del 2018 Tenemos el día de El mago Lunar Ka Ish El kin o día 54 De los 260 Kines o días Del calendario Sagrado Maya Solkin Recordando que el Solkin es la combinación De 20 sellos sagrados 20 arquetipos 20 glifos En la cosmovisión Maya Las 20 caras de Dios Y 13 números o tonos El 20 y el 13 son números místicos mayas Poseemos 20 dedos Y 13 articulaciones mayores Dos tobillos Dos rodillas Dos codos Dos muñecas El cuello Y dos caderas Con el tono lunar Dos Identificamos los desafíos Para alcanzar el propósito que nos marca La onda encantada del caminante del cielo Explorar los espacios Explorar los espacios Liberar creencias que nos limitan Realmente prestar atención y vigilar nuestra mente La mente puede ser nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Y lo hacemos con la energía del Mago Ish Siendo atemporales Viviendo el aquí y ahora El momento presente Es el único momento Viviendo con integridad Haciendo lo que decimos que vamos a hacer El Mago Ish Es el sello solar maya Número 14 De los 20 Glifos sagrados mayas En la cosmovisión maya Son los chamanes Las chamanas Son esos seres Que han despertado De este maya De esta ilusión Conocen la dualidad La luz Las sombras Su varita mágica Su bastón de mando Es el poder de la palabra Pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Especialmente en estas fechas ¿Verdad? Que estamos transitando Las celebraciones Y todo es fácil Irse al pasado Y deprimirse Estar comparando Agradecer Empezar a agradecer Para que este nuevo año gregoriano Empiece con una Vibración alta La mayoría deseamos Dime que tanto deseas Te diré que tan vacía Que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno eres Trabajado en sombra Pueden haber asuntos De tratar de controlar Buscar reconocimiento Nos perdemos ¿Verdad? En la ilusión Y nos sentimos especiales Hay magos de luz Y hay magos de sombra A menudo nos podemos perder En este sendero espiritual ¿Verdad? Y sentirnos más especiales Un mago en sombra Se viste diferente Se siente diferente Siente que tiene el conocimiento Así casi casi como No quiero decir cosas Pero Como en las religiones Muchos líderes Que se sienten especiales Con gorros grandes Llenos de oro Y todo eso Y se pierden Y solamente muestran La ignorancia Es el mago en la sombra El tono lunar 2 Los dos puntos La polaridad Tono K Lunar Nos recuerda Que estamos En una experiencia Dual O meteoto Luz Sombra La mayoría De las personas No reconocemos Nuestras sombras Hoy es un día Donde nos podemos Quizás Ir a los extremos De las situaciones Recordar Que no es blanco Ni negro Es gris Es el camino Del medio Identificar Los desafíos Los obstáculos En esta ocasión Para alcanzar El propósito Que nos marca El caminante Del cielo ¿Cuáles son Mis obstáculos Realmente Para explorar Para vigilar Los espacios Para liberar Mis creencias Y bueno Nos está guiando El enlazador De mundos Simi El sello Solar Maya Número 6 Y es el poder De la muerte Nos han enseñado A ver la muerte Como un final Como tenerle miedo La gente No nos gusta hablar Es una transición Y es algo Que todos Vamos a transitar Sin importar La cantidad De dinero Que tengas Las influencias El título Que tan importante Vamos a transitar Ese portal Lo único Que nos vamos A llevar Es el nivel De conciencia Y dependiendo El nivel De conciencia Va a ser Esa transición Si nuestro nivel De conciencia Es muy básico Podemos tener Una transición Fuerte Para llegar Al plano espiritual Por eso Que trabajar En nosotros Y no perdernos En esta Maya En esta ilusión Como la mayoría De las personas Este es el sueño ¿Por qué? Porque tiene Un final Soltamos El cuerpo Físico Y regresamos Al plano espiritual El alma Es eterna Pero esta experiencia Tiene fecha De caducidad Y bueno El enlazador De mundos Nos recuerda Que sin crisis No hay entendimiento Crisis Es igual La oportunidad Y a menudo Aprendemos Más de las crisis Que del conocimiento Sabemos Cuál es el camino Pero otra cosa Es caminarlo Y la mayoría Nos perdemos Es el soltar Es practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Soltarnos Es decir Adiós Es decir Gracias Ahora es llegado El momento Si queremos Empezar Este nuevo ciclo De una mejor manera Hay que soltar Aquello que nos frena Quizás una relación Que ya terminó Su Su tiempo ¿Verdad? Ya se cerró El ciclo Pero nos negamos Quizás un trabajo Que realmente Ya no te gusta Que Estás pensando Tengo que ir a trabajar Realmente no me gusta Pero bueno Este Puedo pagar mis cuentas Y todo Que maravilloso Pero empieza a vivir A ser lo que realmente amas Poco a poco Y toda crisis Tiene un regalo Piensa en una crisis Del pasado Donde sentías Que era el final Y ahora Te aseguro Que agradeces Porque si no se hubiera dado Esa crisis No hacemos cambios Así somos los seres humanos Desafortunadamente Y bueno Continuamos En la onda encantada En el segundo Peldaño De la trecena Maya Del caminante Del cielo Ven Y estos trece días El caminante Nos invita A viajar A explorar Los espacios Excelentes Trece días Para hacer un viaje Especialmente En estas épocas ¿Verdad? Personalmente Voy a estar En Palenque, Chiapas En la selva Lacandona Con mi hermana Adriana Que agradezco Infinitamente Y sé que me va a brindar Entendimiento Liberar creencias A menudo Los viajes Nos ayudan A liberar creencias La última vez Que fui a la selva Lacandona Fue muy Muy maravilloso Y realmente Me cambió mucho De ver Especialmente De ver a los niñitos Niñitas Lacandonas Todavía viviendo En la selva Con su túnica Blanca Y realmente Eso es todo Lo que conocen Y nos damos cuenta ¿No? Que tan afortunados Somos realmente Y agradecer Me ayudó muchísimo A agradecer Las bendiciones Que poseo Y tener el contacto Con estos seres Tan maravillosos El caminante Del cielo Libera creencias Explora los espacios Y vigila la mente Cuando viajamos Especialmente A nuevos lugares Cuando nos interesa Tendemos a mantenernos En el aquí y ahora Y ponemos atención Porque no nos queremos Perder detalle Entonces usualmente No estamos en el pasado En el futuro Estamos en el momento presente Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de la tendencia En tu dualidad Conocer tus dones Tus retos Tus desafíos Tu propósito Cómo integrar Tu dualidad De acuerdo A una sabiduría Ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Y un video Más de 35 minutos Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Te va a brindar Entendimiento No hay casualidades Todo es sincrónico También hay cartas De pareja Cuando dos quines O más Se suman Se forma una energía Los quines Son expresiones De las cualidades Matemáticas Del tiempo Conócelas O si te interesa Uno de los cursos Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Gratitud infinita Adriana Burría María Elena Acevedo Mónica Montemayor Por el apoyo Con Que brindan Constantemente Para apoyarme Con los perritos En verdad Que lo agradezco Infinitamente Y que el gran espíritu Les regrese Les multiplique Su generosidad Luz, paz, amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Ayun Hunapku Eva Maya Ema Ho Luz, paz, amor